Todos necesitamos realmente un Géminis, o sea, alguien que nos deje salirnos de la rutina y nos diga, o sea, con Géminis siempre va a haber un nuevo platillo, un nuevo lugar, una nueva persona, una nueva fiesta, siempre sorpresas, o sea, esa es la compañía increíble de Géminis y que son tan auténticos. De verdad, real, es como si tuvieran dos cerebros y dos corazones todo el tiempo. Dos ratoncitos maquinando. Sí, 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 maquiavélicos. Sí, sí, son maquiavélicos, entonces realmente, pues sí, Géminis no sano, pues obviamente va a ser una persona súper infiel, súper convenenciero, súper maquiavélico, y un Géminis sano, si elige tener una relación, porque a ellos no les gusta el compromiso, porque son mutables justamente en esta moverse todo el tiempo. A ver, o sea, no vas a ir por la vida justo de picaflor todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que un poco de su trabajo justo mágico, astral, espiritual, es poner de acuerdo a esos dos gemelos y que dejen de andar los dos por cada lado distinto. En el plano sexual, ¿cómo es Géminis? O sea, ¿cómo se desenvuelve? ¿Prefieren el amor? ¿Prefieren, no sé, una noche como, pues, de chocolates y pétalos y velas? ¿O solamente un, pues, ya? Solo hoy y ya. Hola, amigas, oigan, hoy se va a poner ultra bueno, y ahorita van a ver por qué, ahora les cuento, pero desde ya les quiero decir alguito. Hay un secreto en común que guardan, por ejemplo, Peso Pluma, que nunca pensé mencionar a Peso Pluma en este espacio del retorno a Saturno, pero bueno, como sea, el chicharito, Berlín de la Casa de Papel, la... ¿Quién más? ¿Quién más? Se me está olvidando. La trama de Mario Casas, la trama. Kanye West, Tom Holland y nuestra querida Rosario Castellanos. Pero a ver, ¿esto qué tiene que ver con las estrellas y la universa? Pues es que resulta y resalta que ya empezó, ya está aquí la temporada Géminis, y agárrense, de verdad, porque ya sabemos lo que se nos viene cuando los Géminis están en top. Y bueno, todas estas caritas desfilando que acabo de mencionar son Géminis. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas Saturninas y Saturninos a este su espacio de contención, de chismecito, y de verdad, vamos a estar derribando el mito de las personas de este signo, o capaz que echándole más leña al fuego, no lo sé en dónde va a acabar esto, así que quédense para averiguarlo. Recuerden que ya también estamos en Spotify, y spoiler, la neta es que Géminis es un signo ultra inteligente y versátil, le pese a quien le pese y soporten. Y bueno, ya saben, me libera detrás de este micrófono y del otro lado. Hola, yo soy Fátima Chávez, la verdad es que estoy encantadísima de estar otra vez con ustedes, con Meli, ya saben que este es mi espacio seguro. Por muchísimas razones, Meli, yo aquí, o sea, quiero aprovechar este tema de Géminis porque yo todavía no supero a mi ego. Y entonces quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que me está dando el universo para criticarlo, y para irme en contra, si me estás viendo, si me estás escuchando, tú sabes quién eres. Te dedicamos a este capítulo. Va directo a ti. Y entonces, Meli, yo estoy muy emocionada, la verdad es que, pues sí, como dices, Géminis siempre ha sido un signo súper complicado, no por nada está catalogado a nivel mundial, diría yo, como el peor de los signos, además de Scorpio. Se van, ¿eh? Se van. Van tomados de la mano. Es que, a ver, tiene su lado oscuro y se le sale ahí el gemelo malvado, que ahorita vamos a estar platicando de él, pero, pues, Fati. Preséntanos. ¿Quién nos va a acompañar hoy? Se dan un tú por tú. No me presenté, pero soy Fátima Chávez, ya me conocen. Y encantadísima de presentar a nuestra queridísima tarotista que nos va a dar más tips, consejos y desglosar, pues, a profundidad qué es Géminis, por qué es como es, por qué se comporta como es. Entonces, hay que dar un aplauso muy fuerte. Para el amor. Y un aplauso muy fuerte para Dani Gómez. Ella es coaching, espiritual y tarotista. Gracias, Dani, por estar acá. Amamos. Tengo que decir, y voy a contar cómo es que vi con Daniela. La verdad es que en un momento muy oscuro de mi vida hace unos meses. Es un momento muy Géminis de tu vida. Sí, muy Géminis, de mi ex. Guiño, guiño. TikTok me sacaba sus videos, pero sí. Yo scrolleaba y me salía Daniela. Y este, esta lectura colectiva es para ti. ¡Bella, cute! Y entonces yo, o sea, quedé súper encantada y yo dije, algún día tiene que venir aquí. Entonces, yo le platicaba a Meli y hoy se dio. Entonces, hoy estamos aquí compartiendo este espacio tan bonito para hablar de un signo súper complicado. Entonces, pues, vamos a arrancar. Cuéntanos. Oigan, creo que a las tres tenemos el ex Géminis. Irving, ¿tú tienes una ex Géminis? Cuéntanos. Dice que no sabe, pero si ustedes saben allá en sus casas, en el coche, en el transporte, en donde sea que anden, cuéntenos y cómo fue su experiencia con esta. Espera, yo quiero sacar a la conversación a Moni. Moni, si nos está escuchando. A Moni, nuestra Moni. Acuérdense de Moni en el primer capítulo. Sí, justo. El primer capítulo, Moni, aquí nos dedicó unos minutos para hablar un poco de astrología. Entonces, Moni, para ti va este capítulo también. Pero, Dani, a ver, cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué es Géminis? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué cosa es Géminis? ¿Qué cosa es? No, pues, muchas gracias por invitarme, de verdad. Estoy muy emocionada. Y, pues, bueno, sí, justo todos y todas y todes hemos tenido un ex Géminis. Géminis es increíble, de verdad. Es un signo que todos necesitamos, pero como amigos. Es bueno para la fiesta. Me hubieran dicho eso antes. Bueno, para hacer planes maquiavélicos. Si quieres idear bien algo, ve con Géminis. Pero no para que sea tu novio. Porque Géminis es tan inteligente que vas a ver las palabras exactas que quieres escuchar para tenerte ahí. No, por favor, les dije que teníamos ahorrando. Con razón. Sí, 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 sí. Me representa. Sí, o sea, a Géminis lo representa, bueno, su planeta regente es Mercurio, que es el planeta del Mercaber, o sea, del Mercaber, que es el, justamente, o sea, cuando intercambias de, yo te doy esto, tú me das esto, es el planeta también de la comunicación y de la inteligencia. Y lo rige, obviamente, Géminis es un planeta que es de aire, entonces. Es un signo. Es un signo, perdón. Estoy un poco nerviosa. No, déjese ir. No, aquí se muere el nervio. Bueno, entonces, si él es a través de la mente y luego su planeta regente es la comunicación, pues es buenísimo en eso, entonces, literal Géminis es el love bombing, o sea, te va a decir lo que quieres escuchar, te va a decir que te ama, que te adora, que eres el amor de su vida, y al día siguiente ya lo aburriste. Cuando me amaba, sí, es mi ex. Sí, no, pero es que también su personalidad tan cambiante, pues que viene de este aire caprichoso que viene y va, eso está detrás de este aburrimiento, ¿no? De que pierden el interés bien fácil y bien rápido, porque Géminis es así, ¿no? Necesita estar ocupado todo el tiempo y pensando en diez mil cosas, y yo lo recuerdo claramente. Sí, sí, sí. Son unas personas súper multitask, porque también tienen toda esta inteligencia y todo este conocimiento y tanto de qué hablar y compartirte, ¿no? O sea, todavía no vamos a llegar a ese gemelo oscuro que sí lo tienen ahí, porque también Géminis, a ver, fuera de las lágrimas, es bien chido. Es increíble, o sea. Bueno, decías como Amix, ¿no? Como Amix. Y de hecho a Géminis le tienes que tener anotado todo, porque justamente es un signo mutable, entonces Géminis, como es el gemelo, se adapta a ti, o sea, él va a conocerse y reconocerse a través de su experiencia con los demás, o sea, por eso es tan cambiante, es doble cara, pero en realidad no es que sea hipócrita, es que él se adapta a, él es adaptable, o sea, donde esté, él va a dar la cara necesaria para adaptarse a la situación. Es el gemelo ideal para cada momento. Exacto, y así Géminis se va conociendo a sí mismo, por eso Géminis se aburre tanto, porque justo es, por ejemplo, es tu pareja, ya te conoce, ya sabe de ti, y te va a invitar a una fiesta, pero te va a hacer a un lado, porque tú ya le aburres, quiere él conocerse a través de otras personas. ¡Mi corazón! Yo tengo, ahora que sale esto a conversación, yo tengo una hipótesis, entonces, por ejemplo, están muy ligados con el poliamor, o sea, dirías que son más poliamorosos, esos infieles, cuéntenos de la infidelidad, entonces, ajá, esa mutabilidad que tiene Géminis y esta forma de ser un tanto que se ha tachado como hipócrita, como doble cara, pues, también influye un poco en el cómo se perciben en las relaciones, es decir, esto que te decía del poliamor, de, pues, ¿sabes? O sea, picaflor, diría mi mamá. Sí, lo tienen por naturaleza, pero no porque te engañen, sino porque como son tan sociables, ellos son coquetos por naturaleza, entonces, si tú eres una persona un poco aprehensiva, o que no soportas esas cosas, no andes con un Géminis, porque te va a pegar en tu inseguridad, entonces, no quiere decir que Géminis realmente te esté engañando, pero Géminis necesita atención por naturaleza, o sea, él necesita socializar, necesita ser el centro de atención, y si no lo consigue contigo, porque probablemente ya le aburriste, lo va a buscar con otra persona, y tienden a parecer infieles, no todos, la mayoría, si es que sí son. Sí son, sí son. No lo queríamos decir, pero sí son. No, y es que, a ver si son, pero siempre he creído, ay, yo todavía con este gran mito de esperanza, que justo creo que ese es el trabajo que tiene, ¿no? Como poner de acuerdo a sus dos personalidades que viven en su mente todo el tiempo, ponerlas de acuerdo, sentarlas, y decirles, a ver, o sea, no vas a ir por la vida justo de picaflor todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que un poco de su trabajo justo mágico, astral, espiritual, es poner de acuerdo a esos dos gemelos, y que dejen de andar los dos por cada lado distinto. Pero está chido que menciones esto, porque no es por justificarlos. Claro, claro. No es por, sí, no, no, no estamos justificando a los Géminis, pero justo tienen siempre estas dos personas dentro de sí, que, pues sí, los demás signos, para ponernos de acuerdo a veces con nosotras mismas, es súper difícil. Ahora imagínense, real, de verdad, real, es como si tuvieran dos cerebros y dos corazones todo el tiempo. Dos ratoncitos maquinándose. Sí, 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 maquiavélicos. Sí, sí, son maquiavélicos. Entonces, realmente, pues sí, Géminis no sano, pues obviamente va a ser una persona súper infiel, súper convenenciero, súper maquiavélico. Y un Géminis sano, si elige tener una relación, porque a ellos no les gusta el compromiso, porque son mutables justamente en esta... Les cuesta mantener. Moverse todo el tiempo. O sea, Géminis necesita... Cuesta la aventura. Exacto, aventura social. Y el jugueteo, ¿no? Jugueteo, coqueteo. Todo me recuerda a él. Sí, exacto. Entonces, si Géminis te elige como pareja, es que eres una persona realmente sumamente interesante para él, porque no le aburres, porque elige estar contigo. Entonces, si logras enamorar realmente y hacer que se comprometa a un Géminis, no sé qué estás haciendo, pero lo estás haciendo bien. ¿Sabes? Lo estás haciendo muy bien. Bendita entre las mujeres y los hombres. Oye, no, pero por ejemplo, los cinco mos de un Géminis sano, o los siete, o los diez. Pues... Las Green Flag. Ajá. Ándale, sí, 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 pues... Yo creo que sería que se compromete realmente, o sea, porque no puede tener un compromiso. Es muy difícil que él tenga una relación monógama. Que él se comprometa, uno. Segundo, sería que te escuche, porque Géminis no escucha. O sea, Géminis cinco minutos y ya la aburriste. Es que está todo el tiempo distraído, ¿no? Como este viento de nuevo, que pues es su naturaleza. Y justamente lo que tú le digas, él lo va a pensar, pero sobre él mismo. Porque él se va... Sí, o sea... Se va a reflejar. Se va a reflejar. O sea, él está aprendiendo a través de ti. Entonces, tu conversación no le importa. Él está diciendo, a mí me pasó eso también. Ah, yo me acuerdo. Y si te escucha, es una persona sana que ya logró desarrollar la empatía. Porque Géminis no tiene muchas veces empatía. Sí, ese es el peor signo. Oye, ¿cuántos llevamos? Llevamos dos. Dos. Pero a ver, de una vez. O sea, yo quiero ir directo al grano. O sea, en el plano sexual se entregan completamente o prefieren el romanticismo o cómo son. O sea, yo lo puedo decir, pero explícanos. O sea, me quería desenmascarar aquí, pero no me acuerdo que van y desenmascaran como esto. O sea, en el plano sexual, ¿cómo es Géminis? O sea, ¿cómo se desenvuelve? ¿Prefieren el amor? ¿Prefieren una noche como, pues, de chocolates y pétalos y velas? ¿O solamente un, pues, ya, solo hoy y ya? Pues, regularmente Géminis va a pensar solo hoy y ya. Y incluso, es más, no todos los Géminis, pero esto va más para chicas. Le gusta el acorteje, el coqueteo, pero no va a ir más allá. O sea, necesita tu atención solamente. No te va a dar ese segundo paso. En masculino, pues, depende mucho. O sea, él se va a adaptar a la persona cuando él se quede contigo. O sea, a pesar de que sí tiene una intimidad como más bonita, por así decirlo o no, lo cochona. Porque realmente te quiere. O sea, él se va a adaptar a cualquier persona. Él es tan inteligente que va a decir, a ella le gusta esto, a ella le gusta esto, esto, esto. Por eso es que Géminis es muy bueno en esos asuntos de sábanas. Es muy, muy bueno. Y es que además en eso del coqueteo justo, como es el signo de la palabra, pues son, como decíamos hace rato, ¿no? Son súper persuasivos y tienen como este labia para envolverte y decirte justo lo que quieres escuchar. Y de pronto ya estás ahí, pero ahí, hermana. Sí, 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 sí. Me pasó. A mí también. Bueno, sigamos con la lista de Green Flag. Sí, sí, sí. Entonces, pues, otra Green Flag de Géminis sería, bueno, justamente eso, ¿no? La empatía. Y la otra sería escucharte. O sea, realmente desarrollar empatía y escucharte. O sea, prestarte atención. Este, y bueno. Géminis no tiende a avisar, no tiende a decir lo que hace. Géminis necesita todos los viernes, un viernes social. O sea, Géminis necesita sociedad. Él no va a hacer una relación monógana de, prefiero quedarme en casa a ver pelis. Lo va a hacer por ti, pero realmente al día siguiente, en la noche, se va a ir de fiesta y no te va a avisar. Sí, Géminis. Se atreve a avisarte de sus planes. Están describiendo toda mi relación pasada. Sí, 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 sí. Te contempla, te avisa. No que te pida permiso, pues, pero solo... Está enamorado de ti. Es sano y te quiere. O sea, pero ya está sano, porque, híjoles. Tiene que hacer un montón de trabajo, ¿no? Consigo mismo, porque justo para poner, para sentar a dos personas, a dos cabezas y decirles, a ver, se me dejan de pelear y de irse de un lado al otro y los quiero aquí conmigo. Y si estoy en esta relación, vamos a estar los tres en esta relación. Yo le diría como dejar de ser egoísta, ¿no? O sea, un tanto con lo que tú quieres. O bueno, como Géminis, tus intereses, tus gustos, tu... ¿Cómo decirlo? O sea, tu placer, tal cual, y procurar al otro. Y creo que también eso es un acto de amor muy Géminis. Muy Géminis de tu parte. Ay, y ese acto de amor, tú cuéntanos otra vez. Yo solamente voy a mencionar esto. Porque ese acto de amor, de hecho, en la mitología de Géminis, hay mucho amor detrás, porque sin duda se trata de dos gemelos y que comparten un poco... A ver, ¿la quieres contar tú? No, tú cuéntame, tú cuéntame. Bueno, a ver, lo que recuerdo es que son dos gemelos. La raíz viene desde Zeus, pero no los voy a enredar con eso. El punto es que, de pronto, uno tiene como el don de la inmortalidad y el otro no. Y ese hermano que es inmortal, pues, quiera tanto estar en fraterno con el otro, que entonces va con Zeus y le dice, oye, déjame intercambiar con mi hermano. Un día yo estoy en el Olimpo y otro día yo estoy en el inframundo, y así viceversa, ¿no? Para que los dos podamos seguir viviendo de alguna forma. Entonces, se les concede y hace este sacrificio de darle como la mitad de su vida al otro a cambio de que pueda seguir viviendo. Entonces, ya después de un tiempo en el que Zeus ve que sigue esta fraternidad viva, pues les concede justo como esta constelación en el cielo para que siempre estén juntos viviendo. Entonces, si dan cuenta de la raíz, hay mucho amor, así que sí se puede lograr. Sí, sí. Aparte, eso sí, Géminis es súper cariñoso. Genuinamente sí es. No quiere decir que lo hace porque tú seas cariñoso. Sí es cariñoso. Es una persona que le gusta atender. A Géminis realmente le gustan las atenciones. Si no lo hace, pues, es muy probable que no sea tan Géminis, tan Géminis. Ha de tener ascendentes de unas distintas. Pero un Géminis puro es atiende, procura, te lleva, te cuida. Eso sí, es una parte bonita de Géminis, que son sumamente detallistas o románticos. Románticos, más que nada. Pero sí, y justamente también se le atribuye a su planeta regente, que es Mercurio, al dios de la sabiduría, que es Thot, en Egipto, que justamente habla de toda la sabiduría, de cómo a través de la palabra podemos crear nuestra realidad, pero siempre desde la mente. Y Géminis es a través de la mente. Entonces, Géminis es muy maquiavélico, pero también un signo increíble. Yo creo que todos necesitamos un Géminis. Sí, es increíble. Sí, la verdad es que si logran justo sanar e integrar sus gemelos, es un signo wow, o sea, top. La neta, yo lo pondría. O sea, sí, amig. Yo lo pondría así porque sí, o sea, y tiene una sed de conocimiento brutal. Y tal, y después él llega y te comparte ese conocimiento, pero así como súper relax, súper divertido, porque de hecho, pues, odia el aburrimiento y además sin pretensiones, ¿no? O sea, él sabe que sabe mucho, pero no llega y no te lo como fanfarronea, ¿sabes? O sea, él lo llega y te lo empieza a contar y me parece un signo que más allá de las lágrimas que nos puedan causar, que ojalá dejen de hacerlo. Todo enojada. Es un gran signo. Es un gran signo, un gran amigo, la verdad, porque Géminis siempre te va a escuchar. Amigo o amiga. Sí, sí, ya, solo ya, una vez que andas con un Géminis, no lo vuelves a repetir. Ya esa historia. Yo piervo. Sí, hasta aquí se quedó. Ya sabemos, ya sabemos. Pero justo como tú dices, Fatih, o sea, si es una realidad que un Géminis, yo les llamo caída de conciencia, que pues justamente es una conciencia oscura, justamente, o luciferanismo que se les llama caída de conciencia luz oscura, que todos tenemos eso como signos, pero el Géminis en caída de conciencia es súper ególatra. O sea, literal de chisquear, de decir esto es mío, o sea, mal creado o mal creada. Entonces, que lleguen a adaptarse desde la sensibilidad para otros, porque también Géminis es consciente muchas veces, pero prefiere mentir, porque a lo mejor sabe que te dañó, pero él te va a inventar una historia que, por eso les decía, anoten todo con Géminis, porque después ni te vas a acordar tú de la historia, porque él mismo se cree sus propias mentiras. Y te lo va a apostar, ¿eh? No, porque esa fue mi conclusión, amigos. Esa fue mi conclusión, dije, sí, o sea, tanto que se le repitan ese discurso, pues que claro, va a llegar a un punto en el que se va a creer lo que él mismo se inventó para inventarte a ti. Sí, justo, justo. Por eso todo anótenlo, si tienen un novio, anoten o novia, anoten todo. El mejor consejo. Que ese es el tip brujil de hoy. Anota todo con Géminis. Anota todo con Géminis, y si estás saliendo con un Géminis, y quieres una relación monogana, va a ser mucho para que llegues a ese punto, va a ser mucho. O para que él te respete, o pienses que te respete, porque igual te va a hacer creer que te está respetando. Yo creo, o sea, a ver, es que llevamos criticando a Géminis todo el capítulo. Y entonces, yo lo que quiero saber es, güey, ¿de dónde sale esta teoría de que Géminis es Géminis? O sea, ¿cómo es que fue construyéndose esta creencia de egoísmo, de ser como muy locochón, muy aventurero y sin responsabilidad afectiva y todo ello? O sea, ¿de dónde surge? Porque bueno, me queda claro, digo, yo lo viví y muchas lo hemos vivido, muchos también. Pero, o sea, hay muchos signos que también comparten ciertas características de Géminis, ¿no? Y hay, yo creo que signos, no es que sean malos, no es que hayan signos buenos y malos en el Zodíaco, simplemente son personas que tienen estas cualidades, ¿no? Y que las comparten, pues, sí, a nivel astrológico, ¿no? Pero me refiero a, ¿por qué esta categoría en ellos? O sea, ¿qué los hace ser el signo que, pues, no te recomiendan para tener una relación amorosa? O sea, ¿cómo se crearon esta fama? Pues, justamente, y yo siempre lo he dicho, o sea, tu signo zodiacal no es una ley, es una tendencia. O sea, tiendes a... No te define. No te define, exacto. Y depende mucho de tu carta astral. Pero, justamente, Géminis, por eso es como que siempre les dicen que son hipócritas doble cara. Porque, justamente, es un signo mutable, pero mutable a través de la mente. Lo que te decía, él te va con... O sea, él se conoce a través de ti. Él te va a decir lo que quieres escuchar. O sea, por naturaleza. Géminis siempre necesita ser el centro de atención por naturaleza. Porque ellos se conocen, ellos aprenden a través de la sociedad, a través de todos. Entonces, coqueto por naturaleza, maquiavélico por naturaleza. Entonces, siempre va a ser lo que tú dices. Y eso también es como, de alguna manera, a quien no le gusta que te digan lo que quieres escuchar. A quien no le gusta que te traten como... Géminis, lo sabes, sin conocerte. Necesita verte cinco minutos y ya. Entonces, y después te cambia todo. Confirmo otra vez. Desaparece. Justamente porque le aburren las cosas con facilidad. Porque es movible, es adaptable todo el tiempo. Yo, por ahí, voy a hacer una publicación y escribir por ahí. Es el ternurín mutable. Es el ternurín más mutable de todo el Zodíaco. O sea, sí. Y, ay, me voy a meter tantito. Pero yo tengo anotadas. Hice como una especie de lotería para hablar bonito de los Géminis. Y por acá noté como... Es el curioso o la curiosa, el versátil, el travieso, el divertido, el cambiante, el escurridizo. El open mind, justo hablando de toda esta mente, no tiene límites. O sea, Géminis no se limita ni te va a limitar. El más inquieto, el que habla un montón. Y es como tipo la fuente del conocimiento. Y para rematar, y si quieren volvemos a criticarlos después. Inspiradores. Interesantes. Ya mencioné antes multitasking. Son súper comunicativos. Y eso está bueno. También no se apegan. O sea, siempre fluyen y no se apegan. Que bueno, también está el riesgo de lo que eso significa. Nunca van a criticarte ni a juzgarte. O sea, son un signo que no tienen prejuicios. Ajá. Y pues esta sed de conocimiento siempre está muy viva en ellas y ellos siempre. Sí. Y yo creo que de todas esas cualidades que mencionas, digo, ya les echamos mucha tierra hoy. Pero también te ayudan a nivel profesional, ¿no? Esta capacidad de adaptarse a cualquier escenario. Sí, brutal. Y también de ser rápidos en la solución de problemas. Pues también es una ventaja como Géminis, ¿no? Digo, yo tengo ahí pues este tema pendiente. Que me hace pues sí ser un poco dura en la crítica. Pero no, o sea, al final son personas, ¿sabes? Entonces, todo esto que mencionas pues también te hace reflexionar en cuanto a las capacidades, habilidades y las bondades de este signo, ¿no? O sea, no quiere decir que todos los Géminis son iguales. Y lo decía Dani, o sea, no te define. Sí, exacto. No es una ley, no es una regla. Y no significa que porque eres Géminis ya eres así por siempre y para siempre. Y es que, por ejemplo, o sea, en mi experiencia, sí, o sea, conocí a los dos gemelos, por supuesto, no voy a negarlo. Pero centrándome en este gemelo ya sanado, yo encontraba todas estas características. Y para mí justo me voy a quedar como es inspirador. O sea, es inspirador por el nivel de todo lo que sabe, de lo que puede compartirte, de lo que puede nutrirte. De cómo también puede inspirarte a hacer más o alcanzar tus metas, ¿no? Y también justo veía como toda esta chispa de que sí, son grandes amigos y siempre andan de acá para allá. O sea, tienen como ese feeling y saben vestirse. Tienen un estilazo. Y son sensuales aparte. Pero justo como dices, o sea, Géminis es como el Peter Pan de todos, o sea, lo que muchas veces queremos, o sea, justo eso, fluir, el dejarte llevar, o sea, no pasando, o sea, tener libertad mental. Justo Géminis no se preocupa por va a pasar esto y esto. O es muy difícil que un Géminis llegue, depende de su carta astral. Pero justo por eso necesitamos un Géminis, porque es como de, ¿cómo le hagas la verdad? No te importa, pero no es que no le importe. O sea, Géminis va a la suya, va fluyendo, va aceptando. Entonces, se rinde ante las adversidades. Y justo por eso, un complementario para Géminis súper importante es alguien que tenga estructura, alguien que le diga cómo hacer las cosas, porque no es que él no las quiera, lo necesita. O sea, eso sería un complemento perfecto. Entonces, todos necesitamos realmente un Géminis, o sea, alguien que nos deje salirnos de la rutina y nos diga, o sea, con Géminis siempre va a haber un nuevo platillo, un nuevo lugar, una nueva persona, una nueva fiesta. Siempre sorpresas, o sea, esa es la compañía increíble de Géminis y que son tan auténticos, inteligentes. Entonces, Géminis es un signo increíble, pero siempre con conciencia. Y hablando de esta compatibilidad, pues, ¿quién es la mejor pareja para Géminis, según el Zodíaco? Cuéntanos. Pues bueno, Géminis con un Géminis se llevan muy bien, pero también con un Sagitario, porque Sagitario justamente es más estructurado que él, pero también es un alma muy divertida, ajá, fiestero, amigable. Entonces, Géminis realmente, es que Géminis como es adaptable, o sea, mutable, puede generarse con cualquier signo, pero realmente con un signo que tendría como mucho conflicto sería un Aries, un Virgo, que son más estructurados o que son más explosivos o que se molestan más. Entonces, Géminis sería como Libra, Sagitario, un Capricornio, que son justamente personas que no son tan aprensivas, o sea, necesita eso. Oye, y yo también tenía otra duda. ¿Cómo es? Creo que ahorita en general estuvimos hablando mucho de Géminis como signo solar, ¿no? Pero, y un poco entiendo que tener a Géminis como Venus va de la mano, pero ¿cómo es tener a, cómo es tener tu luna en Géminis? Pues bueno, eso sí está más complejo, porque la luna son nuestras entrañas, es nuestra parte más íntima, y la parte de la luna lo rige la energía femenina. O sea, es como todo lo que nos genera intuición o ese poder de hacer las cosas, que justamente es lo que nos enraiza la Tierra, como el yo puedo hacerlo. Entonces, si tienes un Géminis que es mutable, pero Géminis no sigue reglas, o sea, ahí va a ser como un tema de mucho trabajo, porque le va a costar realmente a un Géminis seguir reglas, tener como más estructura para una luna en Géminis, y aparte va a ser un signo con más poder de palabra, porque obviamente al nivel emocional va a intuir más, con mucho más facilidad, y aparte va a ser mucho más emocional. Entonces, sí siento que será un poco complejo, pero muy intuitivo también, pero complejo en el tema de que le va a costar mucho trabajo estructuras, va a ser mucho más a su aire. O sea, entiendo que un poco estas emociones las va a traer como el aire. Sí, exacto, porque es su luna, entonces va a ser súper mutable, súper cambiante, entonces, y justamente muchas personas hablan de lo que decíamos, que Géminis es muy cambiante o muy bipolar, pero en realidad no es eso, sino que se adapta al entorno. Sí, no, como que hoy dice café y mañana rojo, hoy pasaba mañana verde, y tú cuando apenas estás conectando con el rojo, o este vato o esta morra allá, se fueron al azul, ¿no? Siempre van a ir como un paso, hay que aceptarlo, Géminis siempre va a ir un paso adelante. Y entonces ahora si lo tiene la luna, que son sus emociones, pues va a ser súper cambiante, y le va a costar mucho trabajo adaptarse justamente. Entonces, aún así es una luna súper bonita en Géminis, porque va a ser un muy buen amigo, va a ser alguien que te tienda la mano, va a ser alguien que va a tener súper empatía, va a escuchar, pero sí va a ser su conflicto. Ahora, que si tiene una luna y un ascendente súper estructurado, a lo mejor, no sé, Capricornio, Virgo, Aries, bueno, se va a complementar cañón, se va a complementar cañón. Entonces, siempre depende mucho de cómo esté nuestro sol, nuestro ascendente y nuestra luna, pero si una luna en Géminis, siento que sí, es un poco complejo, pero para él, o para ella, pues. Así que corran, corran a ver su carta astral, o la de su ex, o la de su novia, o su novio, yo no sé, pero ahí pueden revisarlo en dónde tiene su ascendente. Ah, bueno, pero necesitan, ya saben, su hora de nacimiento. Es que, bueno, creo que ya tenemos que irnos por hoy, estaría bien chido seguir hablando de los Géminis, yo solo quiero preguntar, a reserva de que Fati quiera acá tener otra resolución. Dani, ¿qué onda? O sea, ¿qué les puedes decir a las y los Géminis para este resto del año? Para nuestras personas más curiosas de todo el Zodíaco, que se nos había olvidado comentar eso, son ultra curiosos. Pues este año es un año en numerología que es el número 8. El número 8 es el infinito, es como que todo lo que has cosechado, toda la siembra que has hecho va a tener cosecha. Es un año increíble, pero también un año justamente de muchos cambios. Creo que para Géminis depende también de su año de vida y todo eso. A partir de ahorita que ya empieza su temporada y que vamos cerrando eclipses y toda una locura, todos, 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 todos venimos de muchos cierres, de muchas caídas, o sea, de ser conscientes, o sea, tener respuestas. Caídas de velos. Sí, 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 de decir, guau, por eso me está pasando esto. Golpe con la realidad. Exacto, justamente eso, golpes con realidad. Lo que resta de este año, Géminis, encárgate, porque Géminis tiende a iniciar pero no terminar. Entonces, Géminis, encárgate, o sea, yo te digo, porque es un año de cosecha, encárgate de crear tu realidad, porque Géminis, sí, y sí se frustra, ¿eh? Y aparte Géminis es súper sentido. Perdonar a quien tengas que perdonar, olvidar lo que tengas que olvidar. Sí, fluyes mucho, pero encárgate de esas partes tuyas que no se la dejas saber a nadie porque eres muy cool. Entonces, y hacer lo que tienes que hacer, porque Géminis se olvida de hacer lo que tiene que hacer. Creo que es el momento, porque si no, no lo va a ser. Justo por el número de año que tenemos, que es un ocho. Es el momento de que digas, ahora sigo a la mía. Amix, tienes seis meses todavía, así que nosotros estamos seguras que lo puedes hacer. Si lo decides, decida. Exacto. Bueno. Yo tengo sanado mi deal con las personas. Yo todavía no, todavía me falta ahí trabajar algo. Estoy segura de que con esta plática, pues, ahí lo voy a resolver, sobre todo por la lista que Dios me lee. Porque yo no había como que tomado mucho en cuenta. Yo decía como, no, yo, mi odio total. No es cierto. Pero nada, no. La verdad es que me quedo súper sorprendida de este capítulo, porque creo que hay un estigma muy cañón en cuanto a este signo, de las personas que llevan este signo. Pero es justo como lo venían diciendo ahorita, o sea, quitarte la venda también de esta parte de quienes no somos Géminis. Pero bueno, me llevo como todos estos bonitos comentarios también que hablan de las personas que llevan este signo, que no siempre es como que ser egoísta y que al contrario, cuando un Géminis decide hacer o tener acciones de amor contigo, pues también es un trabajo interno muy fuerte y que se ve reflejado en estas acciones de Géminis, ¿no? Sí, pues, la neta es que gracias, Géminis, por existir. Igual por acá estuve leyendo un poco con respecto a este año. Pueden hacer, bueno, aprovechar, justo como decía Dani, para hacer verdaderamente ese viaje al interior, hacer las cosas de manera distinta, abrir más el cora y esto les lleva a ser más honestos y cuidar sus relaciones. Y a ver, ya sabemos, siempre van a vivir esos gemelos en ustedes, pero tienen esa posibilidad de ponerlos de acuerdo y no tener que estar un poco como diciendo sí por enfrente y es un no por atrás, ¿no? Que es lo que pasa mucho con Géminis. Pero bueno, pues, acá les dejamos. Gracias por existir, porque la neta es que son un signo bien chido, pero integren a su gemelo malvado, por favor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. 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 Bye.